Vamos a hablar de este del relé, otro lo conocemos como el relé o un relevador. Este es un electroimán, está formado por una barra de hierro dulce y tiene su núcleo también. Este, al ser electroimán, tiene también un interruptor de contactos, donde al pasar una pequeña corriente, el núcleo se imanta y atrae al inducido por el otro lado. Este, empuja los contactos y se juntan, permitiendo que el paso de la corriente por ahí. Entonces, hay veces que no sabemos si en el carro está fallando este relé. Y lo que queremos ver es si funciona realmente. Lo que podemos hacer es, probarlo con una pila de 9 voltios. Es por lo general, trabajan con 12 voltios. En los carros hay unas maquinaria que también lo llevan. Pero si yo lo quiero probar, bueno, revisamos aquí el voltaje. Aquí dice que debe ser de 12 voltios. Entonces, yo lo que puedo hacer es probarlo con una pila de 9 voltios. Miren, aquí hay 8 patas. Voy a tomar el número 7 y 8, lo que son las últimas. Y coloco positivo y negativo. ¿Se alcanza a escuchar? Yo creo que también se alcanza a ver en el video. Lo puedo también poner al revés. Y funciona igual. Entonces, bueno, es una forma muy fácil, muy práctica de probar un relevador. Y ver que este funciona descartar la falla por esta pieza electromecánica. Ahí se los dejo. Gracias. 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 Gracias.